Te miré llegar, ajá, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, ojo, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, 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 llorar Llorar, llorar, llorar